Espero hermanas, hermanas, mamás que las consientan en este día y que las lleven a comer, no dejen que las lleven a McDonald's, ni a los Wings, a In-It-Now, no, 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 que las lleven a, no sé, a un steak por ahí, ¿ok? Así que dígale ahí a su esposo y a sus hijos, hoy no McDonald's. Iglesia, ¿y dónde estábamos a orar? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios bueno. Gracias por nuestras madres, Señor, gracias porque ellas nos enseñan, nos guían y siempre están ahí para nosotros. Yo bendigo a cada mamá en este día y te pido que nos hables. Tú, yo sé que tienes una palabra para cada uno de nosotros y permítanos, Señor, ser sensitivos a lo que tú tienes para nosotros. Dios, danos oídos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre te lo pedimos y todos decimos Amén. Iglesia, estoy consciente que este día puede ser un día triste para muchos porque ese ser tan especial, ese ser querido ya no está tal vez con usted, se ha ido, tal vez está lejos, tal vez está en otro país como en México o simplemente en otro país y no puedes darle un abrazo, tú deseas darle o tal vez no tienes muchas buenas memorias de esa persona, de esa mamá, porque este ser quebrado y sin Dios no vio la importancia de que tenía su rol como madre y no estuvo allí para amarte, para cuidarte y para darte el cariño que tú tanto necesitabas. Entonces, este día puede ser un día triste para muchas personas, pero miren lo que dice Isaías 49.15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí Dios está comparando su amor hacia nosotros con el amor de una madre. Pero la última frase de este verso es la que a mí me conmueve porque da cabida a la madre imperfecta, da cabida a ese ser quebrado y dice aunque ella te olvide, aunque ella te haya olvidado, dice Dios yo nunca te voy a dejar, yo nunca me voy a olvidar de ti y esa es una promesa para nosotros. Y el Salmo 27.10 también está David exclamando y diciendo aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice con todo Jehová me recogerá. El abandono de un padre y de una madre dejan heridas muy dolorosas y creo que el Rey David sabía esto. Y él empieza el Salmo 27 expresando, dice las cosas terribles, expresando las cosas terribles que le pueden acontecer a él donde entra el temor y dice aunque se levanten contra mí los malignos, aunque se levanten los enemigos, un ejército, una guerra, Señor, dice yo voy a estar confiado en ti. Aunque mi padre y mi madre luego dice me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Señor, tú nunca me dejas. Entonces, en medio de la tristeza y dolor, recuerda que tienes a un Dios que te ama, a un Dios que te ve, que te ha visto desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Bueno, hoy sí voy a entrar a la prédica. Esta fue la introducción. Le nombré a esta prédica, no soy perfecta, pero soy suficiente. Todas las mamás digan eso. Amén. No somos perfectas, pero somos lo suficiente. Miren, María, la madre de Jesús, la que Dios escogió para que fuera la madre del salvador del mundo, fue una mujer imperfecta. Más cuando llega el ángel Gabriel, se le aparece a ella y le dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Y qué hermoso que le dice, el Señor está contigo, Dios está contigo. Así que toda mamá imperfecta en esta tarde, Dios está contigo. No tengas miedo, el Señor está contigo. Y hoy quiero dar cuatro consejos a todas las mamás, lo cual sé que les va a ayudar en su misión como madres. Yo soy madre, me ayudan también a mí y sé que a usted también le van a ayudar. Y el primer consejo es, mamá, no te compares. Muchas veces nos descalificamos nosotras mismas, no nos sentimos adecuadas para el trabajo que se nos ha encomendado, que es de ser madres. Tal vez por algo que nos pasó o que nos dijeron y sentimos que nunca seremos o nunca llegaremos a la estatura del estándar de grandeza, de que, oh, la super mamá o la mamá que... Usted tiene en su mente lo que es la super mamá, ¿verdad? Aquella que parece que no comete errores y que siempre está dando todo lo que ese hijo, esa hija necesita. Y hay gente bien exitosa en su trabajo, en sus negocios, pero el momento que se comparan con otra compañía, mejor no quieren hablar. Hay guitarristas muy buenos para tocar, aquí, muy buenos para tocar. Pero el momento que tú les dices, oye, ¿sabes tocar guitarra? Ellos te dicen, pues no soy Carlos Santana, pero pues ahí sé tocar, ahí sé rascarle. Pero, ¿por qué se están comparando? Pero son buenos para tocar. Y así nos pasa a las mamás también. Siempre estamos pensando que no somos lo suficiente. Quisiera ser como aquella mamá. Y todas las mamás decimos, amén. Les voy a compartir algunas de las diferentes tipos de mamá, ¿ok? Estas son nomás mis ideas. Está la mamá que trabaja para proveer. O sea, el papá y la mamá trabajan. Y ella es la súper mamá, es la que se levanta temprano, prepara los lonches, para todos, los viste y luego después se va a trabajar. Y luego después regresa a casa y a cocinar y a darles y ponernos a dormir y lavar. Y esa es la súper mamá, ¿verdad? Luego está la mamá que decide ejercer su profesión. O sea, yo estudié, también es súper mamá porque también tiene que ir a su trabajo diario. Y luego está la que decide ser mamá de casa, ser ama de casa y crear a sus hijos. Esta es la mamá que dice, pues mira, no hay mucho dinero en casa, pero, o sea, nadie va a crear a los hijos como yo. ¿Ok? Y la mamá tradicional. O sea, tengo que cuidarlos yo. También está la mamá que tiene a sus hijos en deportes. O sea, te pasas todos los sábados horas y horas en las canchas diciendo, ah, atrás de tu hijo. Esa es la mamá que le importa mucho el deporte. Está la mamá que tiene una casa impecable. Que aquí no, aquí todo va a estar en orden, aquí todo tiene que estar en su lugar porque hay bacteria donde sea y hay gérmenes, así que limpieza a todos. También está la mamá que trae a sus hijos bien vestidos y a la moda. Aquella que, no, sus hijos siempre andan bien guapos. Y aquí no sales de la casa con esa camisa, se me cambia. Está la mamá que también solo deja comer a sus hijos frutas y verduras. O sea, no me dijo ni chips, ni se te ocurra mencionar McDonald's porque en mi casa vamos a comer McDonald's. Ya está dando mucha promoción de McDonald's, ¿verdad? Van a terminar en McDonald's todos. Pero es la mamá que la nutrición es muy importante para ella y todos los días le tiene que dar su shake a sus hijos con frutas y verduras y todo. También es la mamá que solo acepta buenas calificaciones. No, mi hijo, aquí la educación es importante. Aquí me vas a traer puras A's o en México, puros 10 es aquí a estudiar. Y luego está la mamá sobreprotectora que no deja que sus hijos se suban al monkey bars porque se va a quebrar el brazo. ¿Alguna de esas aquí? No, mi hijito, aquí se me queda sentado porque las cosas pasan rápido. Y mejor aquí, aquí te necesito. Está también la mamá religiosa que su hijo no puede tocar la comida antes de darle gracias a Dios por los alimentos, mi hijo. Y también tiene que recitar el verso del mes. Y por último, está la mamá que a los 8 años ya su hija lava los trastes, ya lava su ropa y tiende su cama porque es la que dice, mi hijito, si yo pude, tú también puedes. ¿Cuántas se identifican con alguna de estas mamás? Más o menos, ¿verdad? Y yo la verdad envidio a cada una de estas mamás que les dije. Porque yo quisiera que me importara que mi casa estuviera siempre limpia. Pero no, a veces está limpia, a veces no. Quisiera también que mi hija comiera puras frutas y verduras y que le encantara eso, pero tampoco le encantan esos spicy chips, ¿cómo se llaman? Los takis. Luego anda con dolor de estómago, pero pues no coma tanto takis, hija. Pero todas somos diferentes y vamos a crear a nuestros hijos diferentes. No podemos decir, mi manera es la mejor. Porque para ti la educación es muy importante y vas a traer a tus hijos cortito. Para ti la limpieza es importante y vas a traer a tus hijos cortito. Para ti, etcétera, etcétera. Todos vamos a crear a nuestros hijos diferentes. Entonces, quitémonos el peso de la comparación. Porque cada una es única, porque Dios no hace réplicas. Y si usted se siente mal como mamá en esa tarde, piensa que no es suficiente, solo piensa en María, la favorecida. ¿Saben qué hizo María? Perdió a su hijo Jesús por tres días. Entonces, no se sienta mal. ¿Cuántos aquí han perdido a sus hijos por tres días? Estamos bien, hermanas, vamos bien. Mamá, eres única. Las personas que te criaron, tus padres, los tíos, las tías, las personas que estuvieron ahí, lo que escuchaste, lo que viste, lo que sentiste, cómo lo procesaste, todo eso te hace única. Y vas a crear a tus hijos por medio de esos lentes y tu manera de ser mamá va a ser diferente a las demás. Y lo maravilloso es que en Jesús todos tenemos esperanza. Por más mal que haya sido tu crianza o tu niñez, Jesús nos enseña un mejor camino. Entonces, como les dije, no nos comparemos porque la comparación divide, te roba el gozo, desilusiona y puede destruir cuando nos empezamos a comparar. El segundo consejo para mamá es, mamá, aprende a soltar a tus hijos a Dios en la oración. Mamá, aprende a soltar a tus hijos a Dios en la oración. Esto es muy importante. No esperemos a que nuestros hijos estén en problemas para empezar a clamar por ellos. Si tus hijos están pequeños, empieza a orar por ellos ya, por sus estudios, sus amigos, sus relaciones, sus esposos, su esposa. Tienes que, porque yo siempre pienso, el esposo de Camila ya está respirando ahorita en algún lado y alguien lo está criando. Señor, protégelo, ayúdalo, úngelo, llénalo de tu presencia. Porque yo quiero un buen hombre para mi hija. Y yo pienso que usted también quiere un buen hombre, una buena mujer llena de Dios, del Espíritu Santo para su hijo y su hija. Entonces, no dejes que la oración sea tu último recurso, sino el primero. Pero, ¿cómo soltamos nuestros hijos a Dios? ¿Cómo, cómo es que se hace esto? Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, hablando de Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y en la traducción lengua actual dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Y nosotras las mamás siempre nos estamos preocupando. Nos preocupamos que coman bien, como les dije, la comida, que saquen buenas calificaciones, sus amistades, por todo eso que les mencioné ahorita. Las redes sociales, su futuro, con quién se van a casar, los nietos. Y si usted tiene hijos grandes, se preocupa aún por ellos, ¿verdad? Por sus nietos y cómo están. Es un sinfín cuando uno es madre. Nos preocupamos porque no quieren venir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes les gustaba ir a la iglesia de niños? ¿A cuántos no les gustaba ir a la iglesia de niños? No, o están mintiendo o no quieren participar. A mí, a veces me gusta, a veces no. Pero de niño uno se aburre en la iglesia. Bueno, allá en mi rancho, en México, no tenía un programa de niños. Los niños teníamos que estar sentados hasta aquí enfrente, poniendo atención. Y luego ya para la predicación estábamos dormidos todos abajo en las bancas. Pero yo recuerdo, les voy a contar, que recuerdo que cuando yo estaba niña, estaba sentada yo muy obediente en el servicio enfrente y estaba mascando chicle. Y pues era prohibido en el rancho, allá en el mascar chicle en el servicio. Pues yo no sabía que era prohibido, pero yo estaba a mi tía viéndome. Yo no le tenía miedo a mi mamá, yo le tenía miedo a la tía. Entonces yo ni cuenta me daba que me estaba viendo y de repente, hermanos, estaba yo sentada escuchando, no sé en qué estaba el servicio. Pero llega mi tía y me jala la oreja. Pero me la jaló de una manera de que yo sentí que me la estaba arrancando de mi cabeza. Pero fue tan fuerte y tan doloroso que me dio un coraje dentro de mí. Y yo dije, en cuanto se pongan a orar, en cuanto cierren los ojos, yo me salgo por la puerta. Y así sucedió. Se pusieron a orar los hermanos, me salí por la puerta de enfrente y ya no regresé. Porque me dio un coraje de que mi tía me haya jalado la oreja. O sea, ni mi mamá me jalaba la oreja. Así que mamás, no le jalen la oreja a sus criaturas porque eso trae mucho coraje. Pero bueno, eso pasó. Entonces nos preocupamos, como les dije, porque ellos no quieren venir a la iglesia. Pero Pablo dijo, estoy seguro que aquel que empezó la obra en ustedes la va a terminar. Entonces, si Dios empezó la obra en ti, Él va a empezar la obra en tu hijo y la va a terminar. Esto es una promesa también. Estoy seguro, dijo Pablo. Entonces, soltamos a nuestros hijos a Dios porque Él va a cumplir su propósito en ellos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda preocupación porque Él tiene cuidado. Y mira, echar significa soltar, tirar, depositar, o sea, es expulsar, se puede decir. Yo vengo delante de Dios y deposito mi preocupación, mi ansiedad y me levanto confiando. O sea, no puedo. Echar es un verbo. Entonces, yo echo mi ansiedad en la oración delante de Dios y camino confiando. No es que me levanto, Señor, aquí está mi hijo, ¿qué anda? Y luego, ay, pero ¿qué va a pasar con mi hijo? O sea, no, es que tenías que echar la ansiedad aquí. Tenías que poner eso aquí. Y luego empiezas a caminar confiando de que Dios va a cumplir y que Dios es fiel en tu vida y en la vida de tus hijos. Descanso porque Él sabe. Entonces, como madres, todas pasamos por tiempos cuando pensamos, mi hijo está en problemas. Yo necesito intervenir. Yo necesito intervenir. Y yo puedo decir que si algo yo tenía seguro de mi madre, eran sus oraciones. Mi madre no tenía mucho dinero, ella no trabajaba, no sabía inglés. Pero si algo estábamos confiados, era que mi madre oraba por nosotros. Cuando llevé a Pastor Ernesto a conocer a mi mamá, ella le dijo, bueno, él se acuerda. Yo solamente lo he escuchado de él, pero yo no me acuerdo de él escuchar a mi mamá. Pero dice que le dijo, yo no sé si tú eres el esposo de mi hija, pero yo estoy orando por él. Eso era algo tan simple, pero tan poderoso, porque mi mamá estaba diciendo, yo no me voy a preocupar. Si tú no eres, Dios se va a encargar. Y si tú eres, pues bienvenido. Cuando oramos, Dios nos da confianza, Dios nos da paz, Dios es el que va guiando nuestro arco. Dios no nos llama a que nos preocupemos. Nos llama a guerrear por nuestra familia. Nos llama a depositar la ansiedad sobre él, en la oración. Y el último consejo es, mamá, haz lo que está a tu alcance y Dios hará el resto. Haz lo que está a tu alcance y Dios hará el resto. Mamás, podemos descansar en esta verdad, que cuando yo hice lo que estaba a mi alcance, Dios llenará toda brecha que nosotros no pudimos alcanzar. Eso es bien importante, porque Dios no quiere que tú vivas angustiado, Dios no quiere que tú vivas preocupada, que tú vivas constantemente en ansiedad. Cuando tú has hecho lo posible, lo que pudiste, por más migajas que parece que sean, Dios viene y llena todo aquello que tú no pudiste llenar. Y tal vez tú sientes culpabilidad porque tus hijos ya están grandes en esta tarde. Y piensas en los errores que cometiste como madre, piensas que podrías haber hecho mucho más. Tal vez te sientes culpable por el error que cometiste esta semana. Por lo que le dijiste, por lo que no hiciste, por etcétera, etcétera. Pero miren lo que dice Hebreos 4 del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre hay gracia, siempre hay misericordia y tenemos a un Dios, este sumo sacerdote, dice que se compadece de nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles. Así como, o sea, no le mandó un rayo del cielo a María cuando perdió a Jesús. Los ángeles nomás estaban como, oh my goodness, a María, let's go. Dios sabía, Dios sabe que somos imperfectas, pero somos lo suficiente para ayudar a nuestros hijos. Tenemos un Dios que se compadece y en Él hay perdón inmediato cuando soltamos sobre Él nuestro pecado, nuestra carga. Todas amamos a nuestros hijos. Pero Dios ha amado a nuestros hijos mucho antes de lo que nosotros. Y amamos a nuestros hijos de una manera de que tal vez nunca nos imaginábamos poder amar así a una persona. Porque a veces pensamos, porque a mí me pasa, que a veces digo, si yo pierdo a Camila, no sé, me vuelvo loca, no sé qué voy a hacer. Pero aún cuando yo la amo tanto, aún así yo la voy a amar imperfectamente. ¿Por qué? Porque yo no soy estable, yo no soy como Dios, yo cambio, yo me enojo, yo levanto mi voz. Y Camila a veces llora porque yo la lastimo. Entonces yo la amo, pero imperfectamente. Pero hay un Dios, pero hay un Dios que Él va a llegar y va a llenar todas esas áreas que yo no puedo. Él es el que ama perfectamente. Él es el que nos ama perfectamente y que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí, dice, le dijo al profeta, yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre para que fueras un profeta de las naciones. Entonces es Dios el que nos enseña ese amor perfecto. Y hoy voy a terminar con este último verso que está, aquí está el profeta Oseas. También comparando el amor de Dios, el cuidado de Dios al amor y cuidado de una madre. Encontré este verso y me encantó. Miren lo que dice Oseas 11, 3 y 4. Fui quien enseñó a caminar a Efraín. Está Dios hablando. Fui quien enseñó a caminar a Efraín. Tomándolo de los brazos, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lanzos de amor. Le quité de la cerveza el yugo y con cariño me acerqué para alimentarlo. Qué hermoso verso, ¿verdad? Está Dios comparándose a una madre. Y hablando de esta tribu de Israel, diciendo, fui yo quien enseñé a caminar a Efraín. Este verso es para cada corazón que está aquí en esta tarde. Porque algunas de ustedes son madres, algunos y todos nosotros somos hijos de una madre. Así que nadie se escapa hoy. Es para cada corazón que está aquí en esta tarde. Mamá, puedes confiar que Dios llegará a esa área, como te dije, del corazón de tu hijo. A esa área que tú no puedes llegar. El pensar con quién se van a casar nuestros hijos es un poco, no quiero decir doloroso, no es la palabra que estoy buscando. Pero es scary, es espantoso. Porque tú quieres que tus hijos escojan bien y porque tú quieres que la persona te caiga bien y que se lleven bien. Y es una incertidumbre. Pero Jesús dice, o más bien Pablo dijo, echad. Ahí es donde soltamos a nuestros hijos a Dios. Y miren, cuando tu hijo se case, él va a ser una familia solo con ellos. O sea, tú ya eres número dos ahí, mamá. Y ahí vamos a ser nosotros second place. Aunque queramos allí estar y no. Tu hijo se va a ir, tu hija se va a ir. Tú ahí vas a estar, Señor, ten misericordia, guerreando por esa familia, guerreando como siempre por tu esposo, digo, por tu hijo y por tu hija. Pero soltamos. Señor, tal vez vas a escoger a una que no me cae bien, a uno que no me cae bien. Señor, pero tú, but you know. Confía en Dios, iglesia. Vamos a confiar en que Él tiene a nuestros hijos en sus manos. Y si algún corazón aquí se siente abandonado, puedes confiar. Tú puedes confiar que Dios siempre te está trayendo con cuerdas de ternura y con lazos de amor. Él dice que con cariño se acerca a ti para alimentarte y para sanarte. Con cariño se acerca a ti, así como una madre, como una madre que verdaderamente ama a su hijo. Dice que se acerca a ti y te acerca con lazos de amor, con cuerdas de ternura y te alimenta, y te alimenta para sanarte. Ese es el corazón de Dios. Y iglesia, en esta tarde, cuando pensamos en nuestras madres, a veces lo que recordamos más son los momentos donde ella nos lastimó. O, pues ella no estuvo ahí, o ella me dijo esto, ella dijo aquello. Pero, sometimes, I'm going to say this in English for Karina. Sometimes what we remember most about our moms is the bad things they did to us. What they said, what they didn't do. But see, there is a verse in the Bible that says, honor your father and your mother. Hay un verso en la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí no está diciendo, honralo si es perfecto. Honralo si se ha portado bien. Honrala si te dejas salir a donde quiera. It doesn't say, honor your mom if she lets you do whatever you want. Honor your mom if she's perfect. Honor your parents if this. No, we have to honor them just simply because they're our parents. Tenemos que amarlos y honrarlos simplemente porque son nuestros padres. Y porque dice que, you're going to live a long life if you do this. Dice, tú vas a vivir una vida larga si tú haces eso. Si tú aprendes a honrar a tu padre y a tu madre. Aunque ellos tal vez no. Te lastimaron. Even though maybe they hurt you. But just know that God is a God who loves you. God is the God who has known you since you were in your mother's womb. And he's always pulling you with strings of love towards his. Siempre te está jalando hacia su corazón. El único amor perfecto, the only perfect love, is his love. We are all going to love imperfectly. But God, he's perfect. God loves us. Jogámonos de pie, iglesia. Let's stand up. Y quiero que pasen todas las mamás para acá. O todas las familias. Si usted quiere oración, pásele. If you want prayer, we want to pray for the families. We want to pray for mom. Come forward. Si usted tiene adolescente, debe estar corriendo hacia aquí enfrente. Pásele, no tenga miedo. Pásele, vamos a orar por usted. Come on forward. Come on forward. If you have a teenager, you should be running forward. Teenagers are amazing. Los adolescentes son increíbles. Esta generación es increíble. Ellos están, quieren su libertad. Ellos están aprendiendo quiénes son. Se están volviendo adultos. They're becoming adults. They want to make their own decisions. And know that is good. It's good. It's good. But you got to know, young people, you got to know that you need God in your life. I don't know how to say this without crying today. You got to know young people. You got to know the ones that are staying back there. The ones that are here. You got to know that with God, without God, you're going to... Life is just going to get harder. La vida se va a hacer más difícil sin Dios. So you got to make sure you have God in your life. You got to make sure you... You look for that God who created you. Tienes que buscar ese Dios que te formó. Ese Dios que te creó. Cuando tú no entiendes. When you don't understand mom and dad. When your friends at school are telling you to do so and so. There's a occurrence that wants to take you. But God said... But God says, you're mine. You are my child. Tú eres mi hijo. Y la obra que empecé en ti la voy a terminar. What I started in you. I'm going to finish. That's God. I'm going to finish it. I will. Mientras que el equipo de alabanza canta lento. Voy a orar por ustedes. So pray. Pray for your children. Oren por sus hijos. Tal vez no están aquí. Tal vez están aquí. Vamos a orar. Señor te damos gracias por este día. Te damos gracias por este... Hermoso tiempo Señor. Que pudimos tener en tu palabra. Te doy gracias por cada mamá que está aquí. Bendícelas Padre. Tu palabra dice echando toda vuestra ansiedad sobre él. Que él tiene cuidado de vosotros. Y nosotros ponemos delante de ti Señor. Nuestros hijos. Nuestras hijas. Ponemos sus vidas delante de ti Señor. Ayúdanos a confiar de que... De que tú vas a hacer la obra en ellos. Tal vez no al tiempo que nosotros queremos. Maybe we think God that you're not doing it soon enough. That you're not working in my child soon enough. But you know your time is perfect. Tus tiempos son perfectos Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en ti Padre. Bendice. Bendice a cada madre en esta tarde. Ayúdanos a soltar a nuestros hijos a ti Señor. Y a creer de que tú estás haciendo la obra en sus vidas. Te pido que llenes de tu paz Padre mío a cada madre. Aquella persona que nos está viendo en línea. Bendícela. Llénala Señor. Inúndala de tu paz. Te lo pido en el nombre de Jesús. A ti sea toda la honra Señor para siempre. Yo bendigo. I bless God each young person that is here. I pray for the 15 year old, the 16 year old, the 17, the 18, the 19, the 20, the 21 year old. All these young people God who need you. Who have so many questions. But only you Father can help them. Only you can be, can come and show them God that you are the way. And show them that there is no better way to live. But the only way to live God. The best way to live is a life surrendered to you. Help us to live surrendered. Ayúdanos a vivir una vida rendidos a ti Señor. Que nuestros hijos aprendan que no hay mejor manera de vivir. Sino rendidos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a vivir una vida rendidos a ti Señor. Ayúdanos a vivir una vida rendida a ti Señor. Ayúdanos a vivir una vida rendida a ti Señor. Ayúdanos a vivir una vida rendida a ti Señor. Ayúdanos a vivir una vida rendida a ti Señor. Ayúdanos a vivir una vida rendida a ti Señor. Gracias por ver el video